Nuevo agarrón entre Jaramillo y Restrepo por Sector Financiero Ex ministro de Hacienda dijo que es justamente cuando se generan riqueza y utilidades cuando más fácilmente se logran recursos para inversión social. Durante un evento público, Guillermo Alfonso Jaramillo arremetió en contra del sector financiero del país, generando una inmediata controversia entre los sectores políticos. Mientras los bancos nos muestran las utilidades y el grupo GEA todos los días aumentan sus utilidades, la gente padece hambre en este país, destacó el alto funcionario. Este manifiesto del ministro Jaramillo surge cuando las diferentes compañías ofrecen sus resultados operacionales del año pasado, en los que se evidencia un escaso crecimiento en la mayoría de ellos. Sin embargo, no es la primera vez que genera polémicas con algunos de sus comentarios. El año pasado generó gran controversia al asegurar que Colombia fue un gran experimento para probar las medicinas contra el COVID-19. En respuesta al ataque de Jaramillo, el sector empresarial, el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, tiró de desafortunadas las palabras de mi salud. Ministro Jaramillo, su afirmación es bastante más del que desafortunada. Es justamente cuando se generan riquezas y utilidades cuando más fácilmente se logra recursos para inversión social y productiva, y con ello oportunidades para la gente. Es cuando hay riqueza cuando se puede distribuirla para generar equidad a través del recaudo tributario y la distribución del gasto y la inversión pública. Evidentemente se requiere una acción del Estado, pero no precisamente como usted insinúa a través de la pauperización, destacó. Además, destacó que su modelo es que haya pobreza para repartirla. Parece como irracional. Entiendo uno que debemos dejar que y vague, pero no cuando se señalan insensateces. Flaco, favor le hace a la construcción de consensos con el sector empresarial. ¡Gracias por ver el video!